¿Está equivocada? Sí Está con nosotros, ya está Ay lo nerviosa que está Uy, bajamos, vamos, descargamos Bueno, vamos, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Quiero que recibamos con una fuerte ovación Con un gran aplauso a ella es Evelyn Rodríguez Bienvenida Hola Eve ¿Cómo estamos? Bien, bien Vos sabés que te veía ahí, ya estabas como destacando tensión Está bien, me gusta Tratando, tratando Aparte mirá con todo el apoyo de tu familia Un montón Todos te vienen a hacer el aguante a vos Gracias Se siente, se percibe la buena onda, la buena energía No de todos La mami Bueno, no, ella tira buena onda Pero me da la impresión que con los nietos hacíamos gritos Sí, ni hablar, ni hablar Como que estabas tranquila Sí, ahora no le importa nada ¿Sabés lo que le pasa? Que esta... Estelita la tiene como media como... No No, en serio Estelita está esperando a Roberto Desde las 8 de la noche que se sentó O sea, Peque canta después del show Claro, si no, bueno Sí, contanos un poquito Bueno, ya la familia no vamos a ir cuando ya los conocemos a todos Creo que ya me siento hasta parte de la familia Te imagino, me imagino Pero el tema que vamos a cantar hoy Particularmente ¿Es una reflexión a alguien de tu familia? No No, no, vos no te querías preguntar No, viste, hay que sacarse la duda rápido No, para nada Temazo igualmente Temazo, re lindo, siempre me gustó Talía Me gusta Talía Me gusta Talía, a mi también Me gusta Talía en serio De Mariela del Barrio, posta Cuando era la... Tiene como 50, está entregable ¿50 tiene Talía? No Entonces, soy muy viejo ¿Cuánto tiene Talía? Dos cosas ¿Posta que tiene 50 años? No, no puede tener nunca 50 años Talía ¿En serio? ¿50 años tiene Talía? No puede ser ¿Alguien tiene el dato? Si tiene 50 años Talía 48 No, es lo mismo No es lo mismo Es cuando vos tenés 39 y pasaste a los 40 No es lo mismo No es lo mismo El paso 48 años 48, está impecable Talía No murió Yo no llego a esa edad Posta No murió No murió Yo la seguía desde que, viste Está viva Posta, con Mariela del Barrio Yo me sentía Fernando a la columna La miraba, posta que la miraba La pequeña lisiada Toda esa... La maldita lisiada ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Nadie vio Mariela del Barrio Ah, nadie vio Mariela del Barrio Ahora La pequeña lisiada, eh Viste, Dani, vos sabías La pequeña lisiada con Nandito, chico Después estaba Marimar ¿Me la vi en todas? Re linda Yo me la vi todas Soraya era Si Soraya 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 Ah, pero Soraya Te juro por Dios que me parecía hermosa Soraya también Re loca, Soraya Re loca Tiene un... No, en serio, no voy a decir no Pero... Hay un parecido a Estelita con Soraya Ah Si Posta ¿Qué habla? ¿Qué habla? Es así como que eufórica Soraya era muy eufórica Y Estelita es como que... Cheguita No, no Che... Chegua le dijo Che... Cheguita Acá Acá Con cariña, con cariña Vamos a cantar entonces para... No dijimos el tema Sabemos que es un tema de Thalía Equivocada Claro Equivocada Te lo dejo a vos, Estelita Temazo de Thalía Este lo conozco de verdad Posta Este tema lo cantabas, sabés que no es un tema de Thalía, no? No sabía No, yo tampoco Pero bueno, por ahí si vos tampoco Ese dato es de Thalía Es confirmado que es de Thalía Parecía Sí, sí Sí porque afuante parqueamos Se decís buscar a alguien que googlear A ver, buscamos la edad Ya está Ya está Vamos a cantar Cuenta regresiva, jugás con tu familia Yo voy acá con los... Amigos de Marcos La familia Arrancamos 3, 2, 1 Vamos con todo, dale, vamos 3, 2, 1 Se viene una estrella Se enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Sé que sin ti es mejor Aunque al principio no Te perdí Apenas confí Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Siempre la hiciste Inmensamente Y triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Y ahora Lastimada estoy Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Porque siempre Porque siempre estuve Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente Es triste Es triste ¡Bravo! 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 Habló en toda la gana, pensaste que empezó a cortar chistes, contó historias Sí, Mariana, te decís, soy Mariana, ¿cómo Mariana? Vamos a ver qué opina el jurado, arrancamos con el señor Diego López Twitter, Twitter, Twitter ¿Qué es esto? El pajarito ¿Cuándo comemos chicos? No sé Sí, no, no El pajarito porque es un tierno, López un tierno Bien, por qué no puedo Bien, Evelyn, buenas noches Evelyn ¿Cuál es el nombre? Evelyn Evelyn, que era la de Koz, la de He-Man, ¿te acordás? Evelyn ¡Qué viejo que soy! El otro me habla de Dragon Ballsita, yo soy contemporáneo de He-Man, de... Boludo, ¿en serio? ¿Poster? Los ThunderCut, ¿poster? ¡Eve uno! ¡Evelyn, buenas noches! ¡Evelyn, buenas noches! Ahora sí, vamos a arrancar No tengo mucho que decir Solamente la cantaste bárbaro, tenés una muy linda voz muy linda voz pero necesito que te pongas a laburar en esa voz porque recién hablábamos que tenés un montón de cosas para explotar y hubo un par de frasecitas, de terminaciones, que es de aire y quedaron... faltaba y eso... para aprender es fácil, pero... podés potenciarlo mucho más y queda muy lindo hoy mi nota... es un 9 ¡Es un 9! ¡Ahí está! ¡Uy! Lope, vos no viste, pero cuando empezaste a hablar la abuela que se paraba iba con un... bueno... vamos a ver qué opinas muy buenas noches Bueno, tenés una voz realmente muy linda hacés muchas cosas muy bien y lo que hacés mal lo hacés a lo mejor por... por falta de... de... de estudiar un poquito es como que hacés cosas muy difíciles de forma muy natural hay que... hay que organizar un poco todo eso que hacés bien ¿eh? Tratá de cuando vas a cada frase es como que vas siempre con... atacando, atacando entonces después te cuesta bajar al grave y entonces como que por ahí estaba medio caladito por ese ataque que tenés de la frase anterior ¿se entiende? claro, sí, sí entonces trabajando vas a lograr un sonido mucho más homogéneo y más parejo ¿eh? sí, sí con la fluidez del aire con el... con la administración del aire ¿eh? te felicito, tenés una voz divina muchas gracias para mí es un 9 fuerte el aplauso por ese 9 hay que atacar menos ya lo dijo el faro 4-4-2 bien paradito satra no, bueno dijo, bueno es lo que dijo hay que atacar poco bueno, vamos a ver qué opinas señor Martín Anderete Evelyn buenas noches iba a decir exactamente lo mismo que Lucas hay cosas muy difíciles que que las haces muy sencillas de manera natural no sé si vos estudiás o vas a canto ¿no estudiás? ¿cómo no estudiás? deberías ir pero no porque lo hagas mal sino para mejorar y sacar provecho de todo lo bueno que tenés de manera natural es más, tenés pasaje de vos de pecho a cabeza que es impecable y a veces tenés errores eh hasta eh perdón por la palabra pero tontos porque te equivocás en cosas que no deberías equivocarte si tuvieras un poco de técnica eh igual tenés una voz hermosa y lo único que te voy a marcar eh voy a coincidir con los chicos estoy a poner 9 lo único que te voy a marcar es que eh cuando arranquen cuando arranquen arranquen todos a cantar una balada no arranquen en un volumen tan bajo porque esa intensidad hace que la canción se pierda muchas veces arrancando en un volumen de 20-30% hace que la canción quede en deble y a veces arrancar desde el desde el 40-50% cuando arrancaste la segunda canción tu voz sonó firme ¿se entiende? y de ahí para arriba ¿si? bueno mi nota como dije son 9 es un 9 fuerte el aplauso parece 9 muy bien muy bien bueno 5 pero no con 10 chicos más que 10 9 9 muchas gracias muy pero muy bien felicitaciones a prepararse que se viene el orden del día del día del día del día del día Gracias por ver el video.